muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 temporada 2 modalidad futuro lejano eso eso nivel número cual sigue cual sigue 12 chicos vamos a darle y que sea lo que dios quiera vamos a ver qué nos depara el día de hoy vale 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 ahí lo tenemos y tenemos a nuestro equipo estrella que aquí lo tenemos y en el capítulo anterior nos dieron a pm locotónico y no lo utilice solamente lo como se podría decir lo seleccionamos pero realmente ni siquiera lo utilice y hoy creo que le vamos a dar esa oportunidad que dice no seleccionaste amigo volver a elegir qué pasó qué pasó vienen de los que flotan ajá el frijolazo lo voy a retirar y vamos a poner a girasol vale y vamos a ver y que sea lo que dios quiera chicos vale ahí lo tenemos tenemos 2 4 6 8 potenciadores obviamente dos parejas son iguales y las otras también son 2 y 2 y 2 y 2 ya tenemos 4 pares ya tenemos 4 pares sale chicos uy saben que saben quién se me fue adivinen quién se me fue adivinaron perfectamente bien se me olvidó a papapum ya se me está olvidando su nombre chicos no puede ser no puede ser vale lo tenemos vale colocamos otra ayudita porque no se ve que vaya a poder él solo afortunadamente tenemos a junco eléctrico y la verdad se le está rifando súper mega bien wow eh fuera de aquí shoo no lo necesitamos eso ahí estamos colócate ahí está chicos ya casi ya casi ya casi vienen otra vez fuera de aquí vale 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 dios se va a poner súper intenso chicos fuera 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 de aquí por favor vamos 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 se reponen se reponen chicos se reponen fuera 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 tarda un poco eh tarda un poco eh tarda un poco en salir ahí estamos y se viene ahora es ahora o nunca eh chicos vale 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 hay quietecitos quietecitos todos quietecitos ahí los tenemos россio ahí lo tenemos este este vale 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 corre 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 vale los tenemos eh chicos los tenemos los tenemos dios ahí si se me juego eh Dios mío santo Corre, 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 corre Ahí quietecitos Y completado chicos Siguiente nivel Ahora sí estamos de regreso Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, 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 ok El equipo sí me funcionó chicos, pero... Este fuera Ahí está chicos, vamos a aprovechar la cheta desde la papapum Eso nos puede beneficiar como también nos puede salir mal ¿Vale? Adelantamos Para rápido la recolección Ya, 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 nada más será tantito Este aquí Y se va para allá Excelente Ya tenemos una base Corre, 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 corre Adelantamos tantito, ¿no? Para que avance un poquitito más rápido Porque lo veo muy lento Y pues nosotros necesitamos... ¡Pum, pum, 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 pum! Ahí está Tenemos Ahora sí Este aquí Vale, vale, vale Este aquí Este aquí Y ahí está chicos Ya no hay perdón Voy a sentir aquí algo Vale, 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 vale Si se puede Si se puede Si se puede Vale, eh Ahí lo tenemos, eh Corre, 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 corre Que se vaya para allá chicos Quietecitos Quietecitos Ahí está Que no se nos muevan De ahí Esta bolita ya lo tenemos Vale, 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 vale Ahí se vienen todos Fuera Fuera esos de ahí Ahí estamos Corre, 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 corre ¡Pum! Fuera de aquí Vale Corre, 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 corre Ahí estamos Ahí estamos Lo tenemos Ahí va, eh Chicos Y se vienen, eh Se vienen todos Atentísimos Se viene la tirada Fuera Fuera Y adiós Ahí está chicos Velocidad Y completadísimo Día número 13 ¿Qué nos dieron? ¿Qué nos dieron chicos? Yo bien sorprendido Vale, vamos a ver ¿Qué nos dieron? No es infinita Una no es más débil Que recupera salud Periódicamente ¿Ok? Siguiente nivel Ahora sí chicos Estamos de regreso Y dice No gastes más de 1500 soles Ya valió, eh Aquí se pone más intenso Estamos super mega bien Y no podemos gastar Más de 1500 soles ¿Cómo va a funcionar eso? No lo sé chicos Me imagino que aquí son las plantas No sé si tomar ese sol Ah ya Son las plantas Son las plantas que coloco Ok Voy a colocar esta aquí No tenemos que gastar tanto Chicos Ahora sí que estamos Un poco limitados Lo que se viene Lo que se viene 1150 1100 Válgame el señor Jesús Ja, ja, ja Ay, hasta allá Lo estoy pensando Muy seriamente Chicos Yo creo que este Lo voy a colocar Aquí Ahí estamos Ay Dios O sea Se ve fácil Pero no chicos Y nada más Nos quedan 650 Soles O sea Realmente ya Estamos limitados Ya Fuera de aquí Nos quedan 500 Entonces voy a aprovechar Voy a colocar Y ahora este Ahí que no se mueva Dios 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 Ahí me equivoqué Chicos Atentos Porque estuve acá Los otros Iban un poco Más adelante Pero creo que Ya no hay remedio Como tal Más que aquí Y así Siento que Esta va a ser La única manera Ya nada más Podemos usar 75 Entonces Me la voy a Sobrellevar Con este Hasta ahí Ya chicos Es todo Lo que puedo hacer Y la chetadez Y la chetadez Ahí se queda Vale vale Todos están atacando Válgame Señor Jesucristo Corre por favor Corre 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 Eso es todo Todo lo que puedo hacer Ya no puedo Colocar más Más que uno Y ya estaría Al límite Y de hecho Ya no me serviría Vale Vale Lo voy a Lo voy a hacer Ahí estamos Y ahí está Chicos Completadísimo Vamos a dejar El episodio Hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden darle un Super mega like Es completamente gratis En los comentarios Sugerencias Recomendaciones Los estaré leyendo Gracias a todos Los suscriptores Por compartir Este y todos Los demás videos De este hermosísimo Canal Y chicos Sigan dejando Sus historias O experiencias Paranormales Al correo Que aparece En pantalla Muchas gracias De verdad Por compartir Todos los videos En todas Todas sus redes sociales Y sin más que agregar Y decir Nos vemos En el siguiente Gameplay Cuídense mucho Amigos Chao Chao Chau ¡Suscríbete al canal!